A los que yo mismo contraté, hay que estar aquí para bailar con las chicas y entretenerlas. ¡Con todas! ¡Hasta con las feas! ¿Y por eso tengo que bailar yo como una abuela de 90 años? Y luego no nos dejan hablar siquiera con esos chicos. Seguro que hasta apenas se aburren de darnos placer en el hotel. Me siento tan desubicada. ¿Y por eso tengo que bailar yo como una abuela de 90 años? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Parece que salió bien el concurso de Valle, ¿verdad? Sí, pero no sale salido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!